Música Antes de comenzar con el video, quiero disculparme por la ausencia de casi un año en el canal. Te explicaré todo en algún otro video, pero mientras vamos a conocer al asombroso Lego del Titanic. Bienvenidos el día de hoy a un gran especial navideño, que hablaremos de un asombroso Lego del Titanic. Hablaremos sobre dónde comprarlo, sus principales características, recomendaciones al momento de armar, ventajas y desventajas y demás. Para empezar te recomiendo ver el video anterior en el que mostramos un corto timelapse de la construcción de este barco. Pero no te preocupes, no es imposible conseguir este barco, ya que está disponible en Amazon y aquí en la descripción te dejaré el enlace para que lo puedas comprar. Se encuentra a un precio muy accesible y la compra es totalmente confiable. Mi paquete ya ha llegado y trae el barco en una pequeña caja de cartón que incluye todas las piezas guardadas en bolsas de plástico, así como un manual para saber cómo armarlo. También te recomiendo buscar algo que llamamos la pieza de desmontaje, que sirve para poder quitar cualquier pieza que colocaste mal. Cabe destacar que las piezas están desordenadas, así que te recomiendo ordenarlas en bolsas de C-Plot, separándolas por colores. Una vez dicho todo esto, estas son las ventajas y desventajas. A comparación del kit original de Lego, este barco tiene un precio muy accesible para todo el público. Gracias a las piezas pequeñas, el nivel de detalle es alto al momento de ser construido. Estas piezas, a pesar de su tamaño, son muy resistentes ante los golpes y cada bloque es muy colorido. Por esas razones, es un gran adorno para cuartos o habitaciones. En caso de perder alguna pieza, este kit contiene piezas extra para evitar que tu barco esté incompleto. Además, incluye una pieza de desmontaje, con la que puedes quitar cualquier pieza de manera sencilla. Armarlo será una actividad muy divertida para hacer entre padres, hijos, amigos o familiares. Por último, este también puede ser un perfecto regalo para cualquier ecuación. Sobre todo, para personas que son fanáticos de los barcos como nosotros. Para empezar, no es un barco totalmente apto para todas las edades, pues dividido el tamaño de sus piezas es recomendable para adolescentes mayores de 14 años. También el manual no muestra un gran detalle sobre las instrucciones, por lo que puede ser un poco confuso al momento de armar el barco. Por otro lado, las piezas empacadas no tienen un orden específico, por lo que tendrá que tomarse su tiempo para ordenarlas en bolsas, y recomiendo personalmente que las ordenen por colores. Al igual que las piezas son demasiado pequeñas, lo que podría causar que se pierdan y el barco esté incompleto, pero por suerte tenemos los reemplazos. Mientras tanto, algunas pocas piezas presentan ligeras imperfecciones, así que no será totalmente fácil colocarlas, y puede que haya algún ligero error. Y por último, debido a que no son piezas oficiales de Lego, estas no son compatibles con más Legos, así que no podrás unirlos con más Legos. Así que la pregunta del día, ¿valdrá la pena comprarlo? Sí. Es una buena compra debido a que su precio y calidad son demasiado buenos a comparación de barcos como el verdadero Lego Titanic, por lo que sí está bien para alguien que quisiera tener un modelo en su habitación. Así que espero haberles ayudado con este corte review, que les haya salvado con algún regalo que aún tengan pendiente. Sin nada más que decir, gracias por ver y adiós. Gracias por ver el video.